El director del Dañi, Juanda, que llegó aquí hoy. Muy buenas tardes para todos ustedes. ¿Cómo me le va, señor director? Un saludo especial para Tarsi, para Juanca, para George. ¿Cómo me le va, direct George? Muy bien, ¿qué más? Nos tiene cifras, me imagino. Claro, ustedes saben que yo encuentro cifras con la rapidez. Qué barbosa encuentra culpables. Aquí tengo tres cifras recién salidas del horno, por si les interesa. Primero, según me puedes poner algo así como de música. Guarachita, guarachita de viernes para el señor director del Dañi, que le gusta la rumba. De ambiente a esto mejor. De pro viernes. Claro, primero, según la Universidad de Cambridge, Michigan, Oxford y Pollo es el golpe de ala. Nueve de cada diez personas que piden pollo a domicilio guardan los sobrecitos de miel para hacer remedios contra la tos. Segunda cifras, según recientes estudios, el 99.9% de las mamás colombianas hoy son como el fiscal Barbosa, porque dicen, ¿a qué voy yo y lo encuentro? No. Todos los operativos. Todos, todos. Y tercero, según las mismas universidades, el 100% de las personas que viven en pisos altos y lanzan la basura por el chute se quedan esperando a que caiga para escuchar. Y ahí sí se van tranquilos. Claro, para saber que no quedo trancada. Que no quedo trancada en la mitad. Bueno, los dejo porque me voy a contar gente, ¿ok? Chúbele, DJ.